Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde sigue sin gozar de la popularidad y el apoyo de los aficionados del Barcelona, y al parecer tampoco lo va a lograr. De hecho, en un reciente sondeo, más del 80% de la masa social del Barça quiere un cambio ya en el banquillo. La mayoría de los socios y aficionados apuesta por el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, como sucesor del Chingurri. Y ahora atención a esta noticia. Un medio galés asegura que el Barcelona ya tiene un acuerdo con Jurgen Klopp pese a su reciente renovación con el Liverpool. Además, el mismo medio añade que este fue el principal motivo por el que el Barça mantuvo a Valverde esta temporada, esperando dar el pelotazo con el alemán de cara al año 2020. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.